Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freakshow en este video y esta serie de videos que no tenía pensado hacer porque en realidad cuando me la pidieron no conocía mucho sobre el tema. Y ya que me he puesto a investigar sobre ello, precisamente por sus peticiones para hacer este video, aquí les tengo lo llamado Lost Sanctuary, un fan manga autoria de Sergio Ledesma, y aunque reitero que no estoy muy adentrado dentro de lo que es el terreno del fan manga, ni mucho menos, yo se los he dicho, este es su santuario definitivo y todo el cosmos, sea la forma que sea, va a estar aquí, así que sin ninguna duda, vean, esta historia que da un toque muy diferente a lo que tenemos acostumbrados en Saint Seiya. Vamos con este video. Comenzamos en medio de la destrucción del santuario, donde se nos cuenta, desde el área del mito, los dioses han intentado dominar este mundo, para protegernos la diosa Atena reencarnó en varias ocasiones, pero hubo una última guerra santa, la guerra olímpica, los guerreros enviados por los dioses atacaron la tierra y las batallas duraron mucho tiempo, hasta que finalmente lograron vencer a los caballeros de Atena, desde entonces la humanidad fue sometida por los dioses y los que se han revelado a su tiranía, murieron no están ocultos, sin embargo, hay quienes aún luchan por la paz y por mantener viva la leyenda de los santos de Atena, en medio del santuario vemos una explosión de cosmos, alguien grita, ¿qué os haría venir vestidos con esas armaduras muertas? Tres santos de plata, intentando invadir el santuario de Atena donde ahora mueran nuestros dioses estos, el gran guerrero, sujeta al santo derrotado gritando, ¿qué estúpidos son? Agónico, el santo dice, no nos daremos por vencidos, aunque las armaduras hayan muerto, tú lo verás, verás a todos los santos levantar su puño contra los dioses, recuperando este santuario y verás el regreso de nuestra dios ocupando el trono que le fue arrebatada, Atena, aquí te esperamos, furioso, el guerrero lanza un puño gritando, lo que veo es el fin de la leyenda de los santos, el cosmos resuena en todo el santuario, esto nos lleva cinco años después, igualmente en el santuario, un joven pregunta, entonces este es el santuario del que tanto me habló, maestro, su acompañante responde, así es, pero ha perdido su esplendor desde la última guerra, el joven mientras camina dice, a pesar de ello lo veo majestuoso, su maestro responde, esto no es un paseo, Shingo, hay que darse prisa, el joven responde, ya sé, este territorio ahora es mortal, una armadura rojiza se para frente a ellos, ambos dicen, ¿es un vulcano? el hombre le dice a su discípulo, no, ese no es humano, es un automata, Shingo pregunta, ¿de qué hablas? su maestro responde, es una máquina creada por el dios Hephaestus, aunque sean los soldados de más bajo rango, desconozco su nivel de poder, el joven se pone en guardia pensando, ya entiendo, por eso no podía sentir su cosmos antes de que llegara, es que no tiene, y golpea el suelo que, la armadura da un salto y lanza un golpe que los guerreros esquivan, el hombre le grita a Shingo, no eleves tu cosmos, si no, vendrás más de ellos, recibe un golpe haciéndolo sangrar por la boca, el joven, preocupado por su maestro presiona su puño, piensa, no tengo opción, hay que avanzar lo más pronto que podamos, lanza los meteoros de Pegaso destruyendo totalmente esa armadura, pronto se acerca y se disculpa con su maestro, él sangrando dice, entiendo, pero no es mi vida lo que está en juego sino la de toda la humanidad, entrenaste muy duro para este momento así que no olvides la misión, ambos se dan prisa diciendo, es crucial avanzar, al llegar a un lugar, el hombre exclama, cuánto tiempo ha pasado desde aquella vez, Aries, Shingo pregunta, es increíble, esta es la casa de su antiguo maestro, él responde, sí, era el gran restaurador de las armaduras, aquel del que aprendí todo, el joven dice, maestro, percibo algo dentro, su maestro responde, ese, es el cosmos de un vulcano, el guerrero se para frente a ellos gritando, yo soy Frixo, dragón de colquidad, fuera del santuario morirán mis manos, puede sentir un cosmos cerca de aquí, acaso se trata de ustedes, el hombre se para frente a su discípulo diciendo, lo siento jovencito, pero no podemos retrasarnos contigo, Frixo exclama, son guerreros de Atena al parecer, se ponen guardia diciendo, claro, ahora recuerdo que, ustedes ya no portan armaduras, eso los hace tan fáciles de matar, ambos se ponen en guardia diciendo, por eso, es que estamos aquí, pasamos a ver un flashback, en Yamir, donde el maestro dice, Shingo, quiero que conozcas a mi vieja amiga, ella es la maestra Marin, ella, con una caja de armadura dice, hola Shingo, tu maestro me pidió que te entrenara, y me alegra ver que tienes potencial, pero antes quería mostrarte esto, es la caja de mi armadura, Shingo, emocionado la toca diciendo, vaya, en estas cajas guardan sus armaduras, Marin dice, claro, ¿esperabas gemas o algo así? Pero ahora, esta caja no es más que un ataúd, Shingo pregunta, ¿cómo ataúd? Marin responde, así es, la armadura que lleva dentro está muerta y no es la única, todas las armaduras del ejército de Atena están muertas, los dioses lograron matarlas y así, los santos quedamos desprotegidos, aunque revivan las armaduras con la sangre humana, esta vez no resultó, sin importar cuánta sangre se derrame sobre ellos, ninguno pudo volver a la vida, sin las armaduras, las batallas se perdieron y los dioses se apoderaron de la tierra, sin embargo, aún nos queda una esperanza, miran las estrellas diciendo, por esa esperanza es que te vamos a entrenar a ti, ya que una de las armaduras no está muerta, es una especial, aquella fue bañada con la sangre de Atena, y esa armadura se encuentra en el santuario, Shingo lanza su puño contra Frixo, este, riendo se pone en guardia, eleva su cosmos diciendo, es hora de que pruebes la fuerza de los vulcanos, ataca con diente de dragón, todas estas espinas se van contra el guerrero, se protege cruzando sus brazos pensando, no creo que pueda rechazar este ataque, es demasiado fuerte, su defensa se rompe, y los colmillos del dragón penetran en su piel, tirándolo en el suelo con varios agujeros, al ver la sangre, su maestro corre por él, Frixo pregunta, ¿qué te pareció sentir los dientes de un dragón?, eso solo fue la muestra, utilice todo mi poder, quiero ver hasta dónde puedes resistirse en una armadura, pero antes me dirán qué vinieron a hacer al santuario, Shingo se levanta, sangrando dice, quería ver qué tan fuertes eran los vulcanos, ¿y sabes qué?, descubrí algo sobre ti, Frixo grita, no te servirá de nada, porque ahora mismo vas a contestarme, o morirás, vuelve a atacar con el diente del dragón, Shingo rápidamente se pone enfrente a Frixo, le dice, tu técnica solo es efectiva si la concentras en una dirección y tu cuerpo permanece inmóvil, el hombre se pregunta, ¿cómo llegó tan rápido cerca de mí?, no mira golpear pensando, ¿acaso este mocoso se puede teletransportar?, Shingo lanza los meteros de Pegaso sacando volando al vulcano, a lo lejos, alguien percibe la batalla, menciona, parece que dos tontos entraron al santuario, la mujer pregunta, ¿qué estarán buscando?, son unos dementes, si creen que pueden cruzar las casas fácilmente, ese lugar está lleno de vulcanos, además, ahí cerca también ronda uno de los Forge Masters, si se topan con él, están muertos, Frixo, en el suelo se pregunta, ¿cómo es que un niño sin armadura pudo golpearme así?, el hombre dice, tus técnicas no son suficientes contra mi discípulo, a diferencia de él, tú solo te limitas a utilizar la fuerza de tu dragón, Shingo ha entrenado para sacarle mayor provecho a sus habilidades, pero te olvidas que tu dragón está para proteger algo valioso, quizá algún día veas ese brillo, y encuentres aquello que puedas proteger, así finalmente tu dragón será más fuerte, el guerrero se levanta riendo, ¿proteger?, no me deshermones viejo, son ustedes los que están perdidos, eleva su cosmos gritando, ¿qué ya lo han olvidado?, Athena no existe más, Shingo se voltea pensando, su cosmos está aumentando, ¿acaso todavía tiene más poder?, Frixo grita, ya no tienen a su diosa, incluso nuestro señor Hephaestus quitó todo rastro de su cosmos del santuario, el hombre piensa, es verdad, yo no percibo nada, ¿acaso significa que?, Frixo junta sus manos al aire, con su gran cosmos dice, nunca saldrá vivos de aquí, ataca con fauces de fuego, las llamas se van contra Shingo, quien angustiado dice, este ataque es mucho más potente, aun así, yo lo rechazaré, su maestro se arroja contra él diciendo, no Shingo, arroja el muro de cristal, mientras lo sujeta dice, debemos irnos, esto no va a resistir mucho, el muro de cristal se rompe, y las llamas ahogan todo a su paso, sin embargo Frixo se sorprende, se pregunta, ¿dónde están?, es imposible, desaparecieron, grita, maldita sea, lo hicieron de nuevo, pasamos a ver la casa de Sagitario, donde maestro y discípulo aparecen con bien, menciona, este salto fue difícil, casi nos cocina ese vulcano, Shingo dice, por suerte usted nos teletransportó así, el hombre responde, afortunadamente esta situación adversa nos favorece, Shingo pregunta, ¿lo que dijo Frixo es cierto entonces?, su maestro le responde, sí, desde la era del mito, Atena ha sellado el santuario y era imposible atravesar las doce casas de otro modo que no fuera a pie, pero ahora que el dios Hephaestus rompió ese sello, pude traernos hasta aquí, Shingo dice, esto es Sagitario la novena casa, su maestro responde, aquí es donde se encuentra tu armadura, le dice, deprisa, mientras más cerca estemos del último templo más peligroso es el santuario, entran a la casa y Shingo se asombra con algo, dice, pero si este es el testamento de Ayoros, jamás creí que lo vería algún día, recuerdo toda la historia que me contó, de cómo los guerreros de bronce hallaron el testamento aquí, su maestro dice, así es, por lo visto el dios Hephaestus dejó muchas cosas intactas en el santuario para su colección, no sabemos sus razones, pero decide conservarlas, Shingo pregunta, ¿y la armadura dónde está?, su maestro responde, está escondido para que ningún vulcano pueda encontrarlo y destruirla, su antiguo portador lo guarda, guardo en esta casa y ahora que veo el testamento intacto, ya no me quedan dudas, la armadura de Pegaso está detrás de este muro, Shingo pregunta, ¿detrás?, ¿y cómo vamos a hacer para sacarla sin romper?, su maestro grita, destruyelo, rompe el muro, Shingo replica, pero maestro, si lo destruyó el recuerdo de Ayoros, su maestro responde, ya lo sé, pero no podrás enfrentarte al resto de los vulcanos sin ella, la armadura es vital para las próximas batallas, Ayoros lo entenderá, Shingo presiona el puño, grita, destruir el testamento para reescribir una nueva historia, una donde los dioses sean vencidos, se pone en guardia concentrando su cosmos, exclama, por Atena, Ayoros, Seiya, por todos los caballeros y por toda la humanidad recuperaremos lo que nos fue arrebatado, lanza su golpe, destruyendo el testamento de Ayoros, sin embargo, ambos guerreros se ven muy angustiados, gritan, no es posible, la armadura de Pegaso está muerta, el hombre se tira de rodillas preguntando, ¿por qué?, ¿por qué la armadura está muerta?, ¿acaso todo es un sueño inútil?, Atena, no me digas que después de tanto tú, Shingo comienza a decir, se suponía que la armadura de Pegaso estaría viva, su maestro le dice, no podemos hacer nada, Shingo grita, no nos daremos por vencido, nos llevaremos la armadura y buscaremos algún modo de revivirla, su maestro responde, es imposible, llorando dice, nadie puede revivirlas, ya lo hemos intentado todo, incluso hay quienes dieron toda su vida tratando al menos de revivir sus propias armaduras, pero no consiguieron nada, Shingo comienza a llorar, presionando los dientes dice, debe de haber alguna manera, al menos una, su preocupación se rompe, el hombre le dice a su discípulo, siento un cosmos acercándose, este cosmos, tan descomunal, jamás había sentido algo así, un guerrero se acerca a ellos, amenazante, el hombre lo reconoce y dice, ese es un force master, es Brontes de Aquiles, el guerrero es que llegaron tan lejos sin ser eliminados por los autómatas, o alguno de los vulcanos, ¿cómo fue que lo hicieron? Shingo se pone en guardia pensando, parece que es muy fuerte, su cosmos es demasiado grande aún estando así de tranquilo, si queremos salir con vida de aquí, no tenemos otra opción más que luchar, lanza los meteoros de Pegaso, Brontes recibe el golpe sin moverse, dice, este ataque no puede mover mi temple, mi armadura es una de las más resistentes ya que fue creada por el mismo dios Hephaestus, Shingo grita, mi técnica no funcionó contra él, sin duda su armadura es distinta a la de Frixo, su defensa parece ser impenetrable, su maestro mira pensando, por esa razón sus fuerzas están por encima de todos los vulcanos, Shingo no somos rivales para Forgemaster, Brontes, sombrío dice, eres valiente jovencito, admiro eso de un guerrero, pero si vas a enfrentarme al menos deberías intentar de estar a mi nivel, deja que te muestre el porqué, aquel hombre ataca con prisión de cristal, Brontes se ve encerrado en un cubo de cosmos, le dice a Shingo, esta prisión te impide usar cualquier técnica mientras estés atrapado, así que vete, yo lo detendré, Brontes dice, bien pensado, esta prisión podría retener a cualquier vulcano, pero yo soy un Forgemaster, nada puede detenerme, lanza un golpe con su palma perforando su prisión, sujeta el cuello de su oponente, menciona con tranquilidad, puedo entender que desees salvar la vida de ese joven, pero debiste atacar con todo tu poder, nadie es digno de enfrentarme, Shingo, no se mueve del sitio, muestra su preocupación por su maestro, quien solo piensa, con sangre en la boca, pudo romper la prisión de cristal, acaso su poder no tiene comparación con nada, luego, Brontes mira algo, pregunta perturbado, esa marca en tu frente, ¿por qué la tienes? ¿quiénes son ustedes? ¿qué clase de seres son? Este sin responder grita, te dije que te fueras Shingo, él, corre diciendo, está bien maestro, pero no mires sin la armadura, al acercarse, un cosmos perfora su pecho, y su sangre sale de él, cayendo unas gotas en la armadura de Pegaso, Brontes, apuntando con su dedo dice, no es mi estilo atacar por la espalda, pero no pienso permitir que te vayas con la armadura, todas las armaduras le pertenecen a mi señor Efesto, el hombre, perturbado le dice a su discípulo, no, no puedes morir aquí, Shingo cae de rodillas, siente como escurre la sangre por su torso y por su mano, se pregunta, ¿todo acabó aquí? ¿no podemos hacer nada para cambiar este destino impuesto por los dioses? luego algo llama la atención de todos, se preguntan, ¿qué es esa luz? misma luz que da de cara contra Shingo, su maestro piensa, la sangre de Shingo tocó la armadura de Pegaso y ahora, no habíamos visto esto desde hace tanto rebosa de vida, Brontes grita, imposible, ningún humano puede revivir las armaduras, ¿acaso la sangre de este sujeto? Shingo se acerca a la armadura, dice, no entiendo cómo fue que regresaste a la vida, pero quiero pedirte que luches conmigo por Atena y por la humanidad, al tocarla, la armadura se desarma, su maestro le dice, portar la armadura es la única prueba que hay en todo el universo de que ahora eres un verdadero caballero de Atena, Shingo de Pegaso, terminamos aquí esta parte, que de hecho si compete nada más el primer capítulo, en cuanto a dibujo, puedo decir que realmente tiene un buen estilo de Sergio Ledesma, sí que ha mostrado bien las cosas, sobre todo en los apartados que son sus páginas a color de este capítulo, me ha dejado bastante impresionado lo que fue la primera cosa que vi, la portada, está muy bien lograda, eso sí, y creo que es hasta el momento el único que le encuentro a este manga, no a este cómic, como quieran llamarle, porque en realidad yo le llamaría más cómic por la razón que voy a citar a continuación, bueno creo que de un 100% de la gente que ve anime, es muy reducida la cantidad de personas que ven manga, y en este caso, si hubiera yo preferido que este cómic tuviera la lectura clásica del manga, o sea de derecha a izquierda, cuando es de izquierda a derecha, ya sea el hábito que tengo, sí llega a ser un poco confuso para mí, aunque bueno, eso es algo a lo que se acostumbra uno, también tenemos de formato oficial el Time Odyssey que también tiene esa estructura, son las únicas dos cosas de Saint Seiya que he leído con esa estructura, como sea, esto no tiene nada que ver con la temática del manga que hasta ahora me llama la atención, voy a investigar más al respecto mientras tengo las siguientes partes para saber si también está adaptado lo que es el, al parecer, como perdieron Seiya y los demás la batalla contra Pestos, y todo lo que suponga con ese contenido, de ahí en más, me parece que vi una, al menos una veintena de capítulos para manejar videos, los siguientes vendrán más extensos, esto lo dejaré como prólogo, ya los siguientes los voy a cubrir con más rango de capítulos para que se involucren bien en la historia, saben que siempre me ha gustado eso, para explotar el potencial de las historias, claro que como siempre, en estos casos voy a dejar en comentarios y en la información del video, toda la información referente a Sergio Ledesma para quienes busquen leer todo el contenido de una buena vez o adquirirlo, dicho esto, los veo en el siguiente, así que dejen el poderoso like, también apoyen con un glorioso super gracias que tanto ayuda, sobre todo glorioso guerrero, gloriosa guerra tienes tu misión que es compartir este y todos los videos de su sorteo definitivo freak show, para que crezcamos con toda la gloria de este canal y también claro, vayan, pasen a todas las cuentas de Sergio Ledesma para que se involucren con esta historia, la verdad tiene mucho material y esta si está yendo para adelante, que en paz descanse, en matena tenga en su gloria la de chapter, porque este no va para allá, este realmente está avanzando y que bueno que siga así, por ahora solo queda decir, se llena